Debido al semáforo rojo, el Instituto Municipal de la Juventud tuvo que modificar sus actividades, tal es el caso de la final del Premio Municipal de la Juventud, el cual se llevará a cabo a las 19 horas el día de hoy. El día de hoy se llevaría a cabo de manera presencial la final, la modificamos, va a ser a través de nuestras redes sociales, en este caso Facebook, de una transmisión en vivo, donde vamos a dar a conocer a los ganadores del premio y posteriormente buscaremos la manera de hacerles la entrega de su reconocimiento y de su premio en efectivo de manera presencial. Cabe destacar en esta parte que cerramos nuestra convocatoria con 90 participantes, de los cuales 16 adquieren un premio en efectivo y el resto se les da un reconocimiento por haber participado como tal. También mencionar que este año, los jóvenes, pues reconociendo nosotros el talento de las y los jóvenes del municipio, también queremos dar un mensaje de que los jóvenes han participado arduamente en lo que es la contingencia. Creamos un nuevo galardón que es Mérito Cívico Social, donde vamos a reconocer precisamente esa parte de los jóvenes que han hecho una labor muy importante socialmente, ayudando y apoyando a gente que ahorita con la contingencia sanitaria, pues está pasando por situaciones difíciles, entonces también reconocer esa parte de que los jóvenes se han integrado y dar ese mensaje de que se involucran cada día más en las problemáticas y en las necesidades de lo que es aquí el municipio. Son seis galardones, cada uno tiene tres categorías, de 12 a 17, de 18 a 23 y de 23 a 29 años. Los galardones que vamos a premiar en esta ocasión es académico, artístico, lo que es cultura, bueno, artístico y cultural, lo que es promoción económica, en este caso el tema empresarial y los dos nuevos que tenemos ahí es lo que es Mérito Cívico Social, como lo mencioné y otro más donde los jóvenes se han interesado mucho que es desarrollo rural, medio ambiente y sustentabilidad. Ese también es un nuevo galardón que estamos nosotros integrando a nuestro premio y por esta ocasión dejamos fuera el galardón deportivo, porque si bien también se ha creado ya el premio municipal del deporte donde se va a reconocer ese talento en los jóvenes, entonces nos dio precisamente esa oportunidad de poder nosotros galardonar en esta ocasión otros sectores que creemos importantes.